Dios le bendiga hermano, Felipe Vives, es para mi un gusto saludarle, ojalá se acuerde de mi por mi pelo Y Felipe, es un gusto para mi poderte saludar por medio de este video Espero que cuando lo mires, hagas memoria de tantos recuerdos que yo también he hecho mucha memoria Quiero saludar a tus hijas, a tu esposa, a tus gemelas, que Dios les bendiga y los amo mucho, que Dios los guarde